hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar esta planta que se llama corona de cristo esta le gusta florecer en el sol aquí el sol más o menos de unos 30 grados de temperatura yo le tenía en la sombra y no florecía le saqué acá hace un mes y miren cómo está de lindísimo lindísimo florecido a mí me gusta que florezcan así y otra yo sembrando las plantas me desestreso bastante bastante eso es terapia para uno y uno se entretiene en esto se olvida de toda cosa toda y también les voy a decir por qué se llama corona de cristo como ven tiene espinas recuerdan que nuestro señor los malos le pusieron corona de espinas en la cabecita por eso se llama corona de cristo porque tiene mucha espina pero para trasplantar no no afecta en nada uno y acá tengo más hijitos tengo le pongo el abono que yo hago la tierra así mismo a ésta le hice huecos grande abajo para que se agarre en la tierra porque a veces no tengo tiempo de echarle agua y aquí como ven este polvo blanco que tiene leche para las hormigas se llama malatión porque tenía hartísima hormiga y eso le mata a la planta no sé todo eso eso sí le puse porque le daña después a la planta y se muere y la planta ella pega más y un hijito chiquitito se le pega donde quiera aquí tengo hijuelos pronto le voy a indicar el trasplante la otra en otro vídeo ya les estaré enseñando el trasplante de las de las plantas y no olviden de suscribirse en mis redes sociales pronto les pondré el número de teléfono para comunicarnos con qué hago yo que no más he aprendido es de mi abuelita porque yo traigo desde mi abuelita todo lo que ella sembraba plantas mi mamá todo de eso yo aprendí de niña toda la vida me gusta sembrar las plantas por eso donde voy siempre una planta y eso también le digo a los niños que siembren plantas para cuidar el planeta y así podernos vivir un poco más como dice las plantas son vida cuídenas más que sea cualquier arbolito tengan en su casa eso es un consejo para todos los niños toda la juventud porque hay muchos que no les gustan las plantas como decía mi mamá quien no quiere una planta no se quiere ni el mismo entonces sigan mis consejos siempre en una planta en su casa tengan adórenla cuidenla y todo todo les recomiendo eso con mucho amor mucho cariño las plantas cualquier plantita y cuiden que dios les bendiga yo soy doña maria chao